Traigo mi perfume, hoy te quiero un giro Derramo mi corazón, delante de ti Jesús, traigo mi perfume Dice la iglesia, hoy te quiero un giro Derramo mi corazón, delante de ti Jesús Beso tus pies, delante de todos No importa lo que pensaran de mi Beso tus pies, delante de todos No importa lo que pensaran de mi Si Señor, no importan los títulos, no importa nada en este momento Nos humillamos ante ti Señor, tú eres lo máximo Has perdido lo mismo día Te adoramos, te adoramos Señor Beso tus pies, delante de todos No importa lo que pensaran de mi Beso tus pies, delante de todos Jesús, Jesús, sólo quiero verte sonreír Jesús, nadie me amó así Quieres ungir el cuerpo del Señor en este momento Con tu perfume Si mi Dios te adoramos Si mi Dios te adoramos Te adoramos Señor, pero en un momento es más Te adoramos 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 Beso tus pies delante de todos Solo quiero verte sonreír Jesús No hay nadie como tú Jesús No hay nadie como tú Recibe la alabanza